Hola, qué suerte que habló Nacho primero, porque lo dijo mucho mejor que yo que estaba a tocar ese tema, el de la organización y el de los liderazgos, así que me remito. Ya con eso chequé a la mitad la intervención. Porque, fíjense, un movimiento como fue el de Cristina Kirchner, el del kirchnerismo, el del kirchnerismo, digamos, cuando se hacen las elecciones y se pierde, era una alternativa como cualquier otra, eso no era lo raro. Lo raro fue lo que pasó después, porque cuando empezó la priteriada oligárquica, que sac, 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 como quien anda con la sinitarra, fue bajando los muñecos, primero los despidos, después la carestía, después, en fin, hasta lo que llegamos ahora, no había voces que se plantaran. Voces que se plantaran y dijeran lo que eso, que lo que estaba sucediendo y levantara la alarma, a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo no soy militante así, así, ¿no? Soy un poco observadora y participo en determinados momentos. Yo creo que esto es una cosa que nosotros la tenemos que discutir un poco, o pensarla para traer aquí análisis o propuesta, aunque no fuera una discusión. Por otro lado, hay una espectacular violación de los derechos humanos. Pero es espectacular. La única, lo que ha tocado, el 2x1, por ejemplo, que ha tocado, que es la reacción de los organismos, esos inmediatamente salieron al cruce. Contrariamente a lo que ha sido la parte de la dirigencia política o de los liderazgos políticos, que si ahora esta intervención no entra en esta etapa de las elecciones, nos vendría muy bien tener esto presente, porque vamos a necesitar muchos líderes y dirigencia para poder seguir. Esta violación de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se hizo bajo el primer punto que tiene el triángulo, la defensa de la dignidad intrínseca del ser humano. Dignidad abarca todo. Ahora, nosotros tenemos en este momento, que hay violación de los derechos humanos a la vida, el derecho a la vida, que es el básico, como había dicho el compañero. El derecho a la existencia, porque no hay recursos alimentarios. O sea, estos derechos que son la libertad, la vida, los básicos, aparentemente debían tener de nuestra parte una reacción instintiva, porque la reacción instintiva es por la vida, por la perpetuación de la especie. Y no ha habido tampoco esa reacción primaria. Por otro lado, lo sé que es la deuda. Con la experiencia que nosotros tenemos con relación a la deuda, compañeros, esta maniobra, yo le voy a decir emocionalmente a todos los alumnos, no hay que tratar, esta maniobra, contradice la Constitución Nacional. Está hecha desde nuestro país. En nuestro país. O sea, no es eso en otro lado, es eso acá. Y no responde a la Constitución Nacional puede haber diez leyes que digan, sí, se puede hacer así, así, tal cosa. Pero las leyes esas son nulas. Lo que vale es la Constitución Nacional. Nada que se contraponga a la Constitución Nacional puede vivir, porque tiene el estigma de la nulidad que la hace desaparecer para volver al estado anterior al haberse producido ese acto nulo que permitió que subsista algo que va contrariamente a los principios básicos. Eso no se puede hablar, bueno, pero esto está bien, está mal. No. Es nulo. La Constitución Nacional está vigente. Tiene que pasarla por el Congreso. Y no se puede decir que la pasó por el Congreso cuando se hizo la cuestión de los, este... ¿Eh? De los buitres, porque la otra palabra nunca me la acuerdo. De los buitres. Porque se hizo con los buitres y ahora se puede hacer. No. Yo creo que esta falta de respuesta sobre elementos de la Constitución Nacional que son de conocimiento teórico de todos los políticos, porque los políticos no pueden estar sentados en una banca si no podemos en la Constitución Nacional. Por lo tanto, bueno, estas cosas me la acaban. Era la falta de voces en ese momento y aún hoy la falta de líderes y estas cuestiones de la realidad manifiesta que se la toman como si eso fuera posible de debatir. Hay que reformar la Constitución Nacional. Si no, mientras tanto, ningún compromiso de vida externa se puede hacer sin la aprobación concreta, definitiva y estallada del Congreso Nacional.